www.marinavigal.com Don Orlando... ¿O neto? ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué querés saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Papá, no te vi. ¿Dónde vamos? Y lo traje lo más rápido que puede. Sí, doctor. Es un derecho humano básico despedirse a una persona de querida cuando se muere o no. ¿Y a qué quieres que te diga? Daniel, no vas a ir al funeral de ninguna parte. ¿Es que te invito a Marina Vidal? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Orlando es un ser querido para mí. Gracias por ver el video.